Bueno, y hablando justamente sobre la muerte del líder opositor Alexei Navalny y de la investigación que se está llevando adelante por parte de las autoridades rusas respecto a su muerte, hay una novedad que tiene que ver con este gran incógnito que es dónde lo van a enterrar. Bueno, aparentemente en Rusia se está amenazando con esta idea de enterrar a Alexei Navalny en la cárcel donde murió. Bueno, esto es en el terreno de la cárcel del Ártico donde se descompensó en la tarde del pasado viernes, hoy se cumple exactamente una semana desde la confirmación de la muerte del líder opositor y esto es lo que se está especulando. El equipo del líder opositor confirmó esta noticia de enterrar a Navalny en el terreno de la cárcel y hay quienes acusan a los investigadores rusos de querer de esta manera imponer un funeral en secreto. Desde que se conoció la noticia de la muerte de Navalny, que su familia intenta recuperar, recordemos su cuerpo para despedirlo como corresponde, que esto, bueno, claramente aún no ha sucedido, hay personalidades del mundo de la cultura de Rusia que llamaron a las autoridades a que entreguen los restos del líder opositor. En este contexto, y según publicó Kira Jarmisch, que oficiaba de portavoz de Navalny en la red social X, un investigador llamó a la madre del opositor, a Ludmila Navalnaia, para darle un ultimátum. O acepta un entierro en secreto sin exequias públicas, o bien Alexei Navalny será enterrado en la colonia. Esto fue lo que aseguró. De todas formas, también sostuvo que Navalnaia se niega a negociar con el comité de investigación porque no tiene autoridad para decidir cuándo y cómo será enterrado su hijo. Por el contrario, la madre de Alexei continúa pidiendo que le entreguen los restos de su hijo y que autoricen un funeral público. Ahora, Ludmila denuncia chantajes para forzarla a que su hijo sea enterrado en secreto y esto es justamente para intentar impedir una ceremonia pública y así evitar también, a su vez, manifestaciones en su apoyo. Lo cierto es que en 2010, el líder opositor ruso lograba movilizar a multitudes y esto logró ubicarlo como el principal opositor de Vladimir Putin, claramente la personalidad más resonante en oposición a Rusia o a su líder, en este caso a Vladimir Putin.